Más de 6.000 personas asistieron para disfrutar del show de cierre del aniversario de la ciudad de San Felipe, donde actuaron los grupos C4 y Los Vázquez como plato fuerte. La invitación, en primer lugar, estaba dirigida a la comunidad del Valle de Aconcagua. Carabineros coordinó todos los procesos para darle tranquilidad y seguridad a este evento, que comenzó a eso de las 16 horas con los dos principales invitados para este cierre de aniversario, como es el grupo C4, una banda chilena cuyo repertorio abarca desde el reggaetón melódico, que fusiona el reggaetón y la bachata, lo electrónico, el pop y la cumbia en cada una de sus secuencias. Así, lo suyo es un sonido fresco y único, solo definible por ellos mismos. C4 nace en Santiago el 2004, cuando cuatro amigos, Raúl, Cris, Felipe y Nicolás, deciden dejar el sonido más pop que los identifica, quisieron que el cambio fuera total. Así, los Ciber, de entonces, pasaron a llamarse C4, que proviene del explosivo plástico del mismo nombre, pues la idea era acercarse a la gente con la fuerza del sonido más urbano y armoniosos, en épocas derivadas del ragamuffin. Nosotros lo definimos como un pop urbano, algo así como, es el estilo propio de C4, no tenemos ni muy ligado al reggaetón, ni muy ligado a la bachata, es como el estilo de nosotros, como que hacemos una fusión de todo. Un show con harta sensualidad para las mujeres, buena onda para los chicos, mucha música en vivo, las voces todas, y no, pues, harta buena onda. ¿Algo a cargar, Cris? Un show muy entretenido para la juventud, sobre todo. Un saludo para todas las chicas de San Felipe, el show de C4, esperen verlo, va a estar bueno. Canciones como Quédate, Acuérdate, fueron coreadas por todos los presentes. Hoy en día, este grupo C4 está sonando en Argentina, Bolivia, donde están en el segundo puesto de los más escuchados por los jóvenes. Además, en Paraguay, y ya han sobrevolado el Atlántico y están sonando en España. El plato fuerte de esta jornada fue el grupo musical Los Vázquez, dos hermanos, Ítalo y Enzo Vázquez, nacidos en el sur de Chile. Desde muy pequeño, han estado en la música cantando, tocando e inventando canciones. Todo esto transmitido directamente por sus padres, Ignacio y Caterina, quienes cantaban desde joven al compás de la guitarra de Nacho y la hermosa voz de Caterina. Vinieron a presentar su producción, Pop y Cebollas, por supuesto, en el municipal sanfelipeño. ¿Qué significaba para ustedes estar en San Felipe, celebrarán también el aniversario? Para nosotros siempre es un momento muy gratificante, poder compartir con la gente en vivo y en directo. Y lo hemos visto con el paso del tiempo, llevamos dos años de vida ya, la gente cada día se sabe más nuestras canciones, así que hay un contacto directo con la gente muy lindo. Así que estar acá compartiendo con ellas y con ellos, la raja para nosotros. ¿Cómo era los San de San Felipe? ¿Pasándose como ya frecuente para ustedes dentro de su presentación? Mira, no sé si tan frecuente, esta es la segunda vez que estamos aquí en San Felipe y creo que hemos estado una vez o dos veces en los Andes. Y nada, compadre, nos encanta la zona, hermoso día, compadre, la cordillera se ve, pero bacán desde acá. Los Vázquez. Con su producción, Pop y Cebolla, gratificaron a todo el público y como lo dijo Italo Yenzo, el público corrió todas sus canciones. Además, se reiteró el carácter familiar que tiene esta fiesta, que si bien cierra el mes de aniversario de San Felipe, también es la antesala de una serie de actividades que comenzarán a realizarse, con motivo de lo que se nos viene, que es el mes de la patria. Me acuerdo de ti, en San Fernando, me acuerdo de ti, en todos lados, me acuerdo de ti, y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo.